¡Un saludo para los pregoneros! 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 muy desobediente, muy mentiroso muy voluntarioso, corajudo yo creo que no tú... Berrinchudo Berrinchudo El berrinche de ayer, Guadalupe, estuvo Oye, ahora yo digo, ¿qué le recordará? Fíjate, yo ya me quiero poner como psicoanalítica No, tú eres psicóloga Yo soy psicóloga, pero trato de evitarlo No, bueno ¿Para qué escuchemos más? Simplemente son odiadoras de este movimiento y del presidente de la república Pero, las niñas bien también lloran Ante el evidente fracaso de la campaña presidencial de Xochitl Galvez Se alzan voces de férreos opositores Llorando con amargura a una derrota anticipada Guadalupe Loaesa nos muestra hoy La cara amarga de las niñas bien Las que odian al pueblo Y de igual forma, el periodista Juan Becerra Vaya tunda que le mete Guadalupe Loaesa a Xochitl Galvez En esta crónica de un globo desinflado O una gelatina no cuaja Que hoy publica hoy en Reforma Y de hecho, fíjense ustedes Aquí está, porque es para Xochitl Lo quisimos obviamente ver Pero, como se tiene que pagar suscripción Y no vamos a pagar una suscripción De un medio que se dedica simplemente A mentir Para eso están las benditas redes sociales Aquí buscamos Esta dichosa cartita Y aquí un servidor se las lee rápidamente Xochitl O Xochitl ¿Por qué ya no me inspiras como candidato? ¿Será mi ingenuidad o realidad objetiva? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Qué es tu sede? Para Xochitl Querida Xochitl Desde hace algún tiempo Te quiero escribir una carta Para decirte de todo corazón Que tu campaña para la presidencia De la República Me parece muy lejos De las expectativas Que nos habías hecho A tus seguidores Desde que confirmaron Que serías la candidata oficial Del Frente Amplio por México Conformado por PAM, PRI y PRD Las encuestas más recientes Señalan que a Claudia Sheinbaum Con el 64% de preferencia Contra un pobre 30% Por tu candidatura Por más que estén amañadas La diferencia es enorme Esto me deprime Xochitl Me siento Perdedora e ingenua Confieso Que me hice como miles de mexicanos Muchas expectativas Qué decepción Y qué frustración ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no inspiras Como candidata Vencedora? ¿Será mi ingenuidad Mi estado de ánimo O una realidad objetiva Mis amigas y conocidas Que odian Y desprecian Al régimen actual Oigan Están igual Encabronados Porque ya no ven La luz al final del túnel No, bueno No sabes cómo te apoyé Y con qué entusiasmo Con textos Pláticas Con amigas Asegurándoles que Eras nuestra única esperanza Ahora Ya ni hablo de ti En la No, bueno En las sobremesas Ni cuando Consenso Ni cuando Ni cuando comenzó Las próximas elecciones De mi país Ando de capa caída Ya ni quiero leer Los periódicos Permíteme decirte Que ya no eres La misma Que cuando López Obrador Se negó a abrirle Las puertas De palaz Tu campaña Es totalmente gris Sin creatividad Ni chiste Ahora Apareces como una ciudadana Enojada Contra el régimen Pero nada más Ya no eres tan chistosa Ni ocurrente Ni mucho menos Combativa Para mí Para mi manera de ver Perdón Perdiste mucho tiempo Insistir Asistiendo a las casas De tus seguidores Con el argumento De que ellos Te abrirían Las puertas De sus hogares No era interesante Lo que platicaban Y no tenían impacto Alguno Resultaba como Un programa Antiguo de Televisa No bueno Se le fue encima Tus atuendos Ya no son tan bonitos Y atractivos Como los de antes Tu pelo se ve Demasiado plano Y oscuro Tu carisma Que era Tu principal Atractivo Ya no tiene frescura Aparecer Ante las cámaras O en videos Tan seria Haciendo tus denuncias Contraablo Te envejece Y pareces Deprimida Ya no me dan Ganas de verlas Son muy Repetitivas Por favor Cambia de asesores Sochi Te están haciendo Perder mucho terreno Que ya tenías Que ya tenías Ganado al inicio De tu campaña No se me oculta Lo difícil Que ha sido Para ti conciliar Con los tres partidos Que te apoyan Y resistir Las andanadas De mentiras Y ataques Del gobierno Sabes que Santiago Krill No te conviene Como responsable De campaña No es muy inteligente Y es De mala suerte Lo conozco Desde hace muchos años Siempre me ha parecido Que no da una Eso si Es muy educado Y tiene muy buen gusto Para las corbatas Su vida personal Es demasiado compleja Sochi ¿Por qué diablos Cambiaste tanto De personalidad De graciosa Ahora te ves Aburrida Y frustrada ¿Quién te presiona ¿Qué es lo que te vuelve ¿Qué es lo que te vuelve Entre frágil Y temerosa? Créeme que No te quería Escribir estas líneas Que aparecen Tan negativas Pero no me aguanté Las ganas Porque todavía Queda algo de tiempo Para enmendar Tu camino Reúnete con periodistas Que estén Contigo Yo traté de buscarte Varias veces Y nunca obtuve respuesta No nos decepciones Por favor No ignores A los que de buena fe Queremos hacerte ver Tus debilidades Y metidas de pata Como la del teleprompter Me hizo Desaparecer Que hizo desaparecer Tu discurso Del monumento A la revolución O los lapsus Contra los partidos Que te apoyan O bien Tu video Donde apareces En la cocina De tu casa Cocinando un pavo Para el último día Del año Sin ninguna asesoración Profesional Todo se veía Tan improvisado Y mediocre Hasta el pavo Se veía poco apetitoso Ese tipo de iniciativas Están totalmente Fuera de moda No tienen interés Ni importan a nadie Nadie quiere Una ama De casa Como presidenta Sobre todo En una época En la que el mundo Se encuentra En constante conflicto Querida Xochitl No permitas Que López Obrador Y su dachichincle Se salgan con la suya Y se desacredite Tu campaña Al mostrarte vulnerable Y sola ¿Dónde está Tu bicicleta Motorizada? ¿Dónde está Tu casco? Y tus respuestas Muy irreverentes Contra AMLO Esa eras tú Por eso Te convertiste Estás rápidamente En nuestra esperanza Te confieso Que cuando Te confieso Que comienzo El año deprimida Porque mi candidata Ya no lo es Y ya no es lo que era Reflexionando Reflexiónalo Por favor Y verás Que Tengo Algo de razón A mi edad Y con mi padecimiento Y el poco tiempo Que me queda Me puedo permitir Hacerte estos comentarios Con el cariño Respeto Y admiración Que te tengo Un casi Exlover De Sochi Guadalupe Loaesa No bueno Una disculpa La verdad Porque aquí Leerlo Desde el monitor Si está un poco difícil Porque se ve Más borroso Creo que ustedes Si lo alcanzan A ver un poquito mejor Pero al hacerlo Se pixelea Pero bueno Aquí prácticamente Como dice Una de sus Creyentes Una de sus Fanáticas De su Sochi lover Simplemente Le hace pedazos Y le dice Ya no eres Lo que eras antes Eres frágil Temerosa Aburrida Y frustrada No bueno Y ahí se lo dice De graciosa Aburrida Y frustrada A caray Pues así Las cosas Con este Fenómeno Que nunca existió Y se los decimos Esa gelatina Prácticamente No cuajó Ese fenómeno Nunca Existió ¿Y qué es lo que le queda? Hacer esos spots Que dan risa Prácticamente Son de comedia Y estar inventando Noticias Por favor Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servidor Que nos lo abrigues Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros Pregunarla Nos vemos En una siguiente emisión Directiva